... Un año más llega la feria y fiesta en honor a Nuestra Señora de las Mercedes 2018. Es un buen momento para hacer balance, para tomar fuerza y para disfrutar sobre todo... ...con nuestros familiares y amigos en las ferias y fiestas de nuestro pueblo. Hemos preparado un intenso y variado programa de actividades culturales, musicales y taurinos... ...para todos los gustos y edades. Este año será un año muy especial, donde nuestros verdaderos protagonistas serán nuestros mayores. No solo por ser los pregoneros, sino también por todo lo que han aportado a nuestra sociedad... ...y por todo lo que han luchado por sacar nuestro pueblo adelante y convertirlo en un pueblo mucho mejor. Para despedirme, me gustaría enviarle un fuerte abrazo y mucho ánimo a todas aquellas personas... ...que están fuera de nuestra tierra en estos días y a aquellos que por una u otra razón... ...no podrán asistir a nuestra feria. Os deseo de corazón felices fiestas, que reine la diversión, la hospitalidad para todo aquel que nos visite... ...y sobre todo la convivencia entre todos. ¡Feliz Feria 2018! ¡Feliz Feria 2018!